¡Soldado enemigo acercándose! ¡No dejan de disparar! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo ¡Soldado enemigo acercándose! Hostiles entrando al área, vigilancia ¡Soldado enemigo acercándose! 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 ¡Metieron! ¡Metieron! ¡Soldado enemigo acercándose! Encuentro que aseguren el efectivo Helicóptero de ataque enemigo en el área Derríbenlo y recuperen el efectivo Encuentro que aseguren el efectivo enemigo entrando en el área en el área Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área